En el sector servicios, el futuro pertenece a los asistentes virtuales, con sus rostros casi humanos, pero con una inteligencia que es artificial. Hola, Erguni Kichi. Estamos refiriéndonos a máquinas que entienden la semántica. Eso significa que la máquina te comprende. Amelia distingue cuando los clientes están contentos o enfadados. Lamento oír eso. Rastrea las emociones del cliente en un espacio emocional en 3D durante cada diálogo y adapta sus respuestas y sus gestos en consecuencia. Eso le permite brindar un servicio personalizado gracias a una amplia gama de funciones. Por ejemplo, ha sido entrenada para gestionar las consultas de facturación de los proveedores de las compañías globales de petróleo y gas. Y lo mejor de todo es que Amelia siempre está disponible. Puede mantener miles de conversaciones en paralelo, de forma amistosa y profesional. Todos los días del año, a cualquier hora del día o de la noche. Hola, Amelia. ¿Tu dirección es 17 State Street? Sí, así es. ¿Cuál es el número de apartamento? Buena pregunta. Digamos que el apartamento 2503. ¿Tu casa de qué tipo es? Digamos que es un apartamento. Amelia, no me gusta tu voz. Lamento oír eso. Ya está aquí. La tecnología, la automatización, la inteligencia artificial ya están aquí. Es como decir que la revolución industrial no va a suceder. Va a suceder. Es la naturaleza humana. Siempre avanzamos. Puede que solo sea el comienzo de ese viaje, pero en mi opinión, el viaje ha comenzado. Algún día te encontrarás hablando con un sistema cognitivo y no te darás cuenta. Le sorprendería lo interesadas que se mostraron las empresas aseguradoras ante la posibilidad de tener un agente cognitivo fiable que asesore a sus clientes. Y en la banca, Amelia ahora está siendo entrenada como asesora financiera para un banco suizo. Las grandes compañías financieras tienen cada vez menos interés por los errores humanos. ¿Verdad?